Contigo es Lai y Chico Regaturo En Corrupción Sartén RK Producciones La empresa del momento RK Producciones Familia Camacho, ¿dónde están? Vamos a la pista Familia Camacho Ángel y Chomona Lores Angelito Plus Ojo Rojo Yogi De Guadalajara Amor Van Damme, Pepe, Gaby, Gracie Sonrisa, la carne de San Gaby Y el saludo se va Malditas Infernales van y dice Y vos oyes Y crece Gracias Mi pequeña Natasha Marihua Nelly Belli Payasa Forever Belli Junior Gómez Santiago Miaguanlán Juanito Chamito Chester Y apresenta el Super Amigos de Guadalajara Cruz La Lita Fera Elfo Cuarenta y Nes Cristo Cris Costado de México Guapa la Bella de Guadalajara Ray Electro Cumbia Ajá Ajá Beto Chamito Chester Chambito Cumbia Puro Fantasma Chambito Cumbia Puro Fantasma Escena Niño Gapel Baro Chelo USA Hermanazo Anidera Gorila Sánchez Marihua Nelly Mari Clau Bonita Niña Chamor Otro cachito Dinastián Pérez Campos Raúl Emanuel Chupón Nompil Maldita raza loca De Petiopo Los chamacos sin cerebro Pitufo Medina Matraja Sonrisa Ocotillanes José Peluche Juanito Chamito Chester Pequeña Naí San Nicolazo Y Azaza Borro de la 13 Chambarro Y el segundo se va Para todos los elegidos De César Juárez En México Juanita Niño De la 12 A Campa En Tínicas Permanillas Chico Regreativo Soluca Desde La Soldado De La Familia Amarilla López Diel Manny Sonido Mises Desde Izcaguís Nati Martínez Nati La Habana De San Siñón Sáquenle la mota Sáquenle el foco Saluda a mi barrio Loco Calvario Paso Kiko Lápiz Estado de México Chindete Grisera Electrocumbia Onde buena Fai New York Mau Moros 1666 Los Lucas Famosos Quintos Garbona San José Carpinteiros Gracias Los Chamacos Dres 12 San Nicolás Y gol Más Angelita Plus Saca el texto Hasta el cielo Toda la vida Panamá Cubo Con malita Niños Niños Juanito Me haigado Hoy no está diciendo salud Ya no chupa Pero en 15 años no En bodas Si Pálico Guapa la vella De Guacanti Y le grito Vale Tony Galagas Canundo Chavito Niños Quineca Perú, San Huacho Del Fin Garfield Mecho, Santa Clara Armando, Luz, Angelito Plus Cali Dani Angelito de la 10 Valvamoso Uva de regreso Gracias Suscríbete a mi canal El coleccionista Yembe de RK Bueno vamos a pedirle chance A caballero una rola más